Nadie Sonrisa de ojos tristes Sí, diferente Sonrisa de ojos tristes, tiene miedo Anda por la calle siempre con semblante serio Su vida es un misterio, nadie le conoce Crece cerca del silencio, él es diferente La gente le señala cuando pasa Apenas se relaciona y se encierra en casa La vida ya le cansa, siempre siente que fracasa Solo piensa en desarmar tanta farsa Su corazón es frágil y cristal Habla con su sombra y siempre se mira mal Su autoestima se esconde, nadie responde En su ayuda nadie acude Se siente solo, amigo del dolor con mil apodos Dueño de un tesoro es olvidado por todos Muerto en vida con corazón incoloro Su alma está herida y camina siempre solo Dice ese men que no sabe dónde va Y que nada le motiva Y vete a saber dónde acabará Oh, lucha pa' levantarte, friend O perderás el tren Oh, no Hay que luchar y merecer tu soledad No te permite ver bien Ahora solo propongo y yo tú también Soy mi gozo, ten Oh, no Camino solo porque me siento solo Como los artistas en el hotel después del bolo Viviendo a la desesperada Algo así como follar y dormir en camas separadas La vida, una conversación privada con una persona a la que no le importo nada Soy libre para ver eso que viste tras la sonrisa Una sonrisa de ojos tristes ¿Cómo hago que me quieras? Si no me gusta hablar y soy mal compañero de borrachera Sentado en la barra del bar con la copa medio terminal Comprando un pico en las afueras puedo ser cualquiera No lo sabía Tengo una pulsera de oro y una nevera vacía La casa es triste, la calle es fría Y no sé llorar, camino solo, con gente no sabría Dice ese men que no sabe dónde va Y que nada le motiva Vete a saber dónde acabarás Oh, lucha pa' levantarte, friend O perderás el tren Oh, no Hay que luchar y merecer tu soledad No te permite ver bien Ahora solo propongo y yo tú también So me go for them Oh, no Yes, sir Yes, sir No, no No, no No, no Impe Diem Sí, sí